El fotógrafo de abril. India está en Europa. Entonces, a ella le vamos a entregar esa medalla. Póngase aquí, mire, para que venga una persona que voy a llamar ahora a entregarla. Vamos a llamar. Perdón a todos. Estamos alterando algunas cosas. Vamos a llamar a Alex, viceministro de Educación. Luis de León, para que entreguen esta medalla. Él era muy amigo de mí. Es mi amigo de Miguel Pérez. No lo estamos haciendo por razones políticas partidarias. Atención a esto. ¿Por qué estamos cerrando demasiado esto aquí? Sí. Sí, los miembros de la prensa. Ahora, al exministro Luis de León, como político partidarista, sino como un funcionario de la patria que fue, que siempre nos acompañó. Y aunque él no tenga el rango de viceministro, tiene el rango de un ciudadano preocupado por la patria, como demostró siempre. Si está en la dirección, usted le va a entregar un rango por aquí. De este lado, muy bien, muy bien. Aquí, bien. Ahí, ahí. ¿Qué tal es la de ustedes? Muchas gracias. Puede decir lo que nos gusta. Honrar, honra. Es un gran honor a una figura preclara del patriotismo dominicano. Don Emilio Pérez, poner en alguien que es su sangre viva y su amor intenso, esta medalla, para que la República Dominicana, en estos nuevos tiempos, en que la comunidad internacional pretende crear confrontaciones con nuestro vecino, sepa, en las palabras de Duarte, aquí, frente al santuario sagrado, puerta del conde, están vivas. La República Dominicana es libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera. ¡Que viva Duarte! ¡Que viva los mil dios peros! Gracias.